La alcaldesa encargada, la alcaldesa encargada de Bogotá, Etna Bonilla, lideró este jueves la recuperación y demolición de un predio. Este predio está ubicado allí en la localidad de Teusaquillo y lo que busca esto es mejorar un poco la percepción de la seguridad en esa zona. Ese es el tema de nuestra historia central, esos predios en extinción de dominio que terminan en demoliciones. ¿Y por qué se llevó a cabo este procedimiento puntualmente? José, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Le quiero comentar que el predio ubicado en el Bajero San Luis era un lugar especializado en el crimen, del que se fueron apropiando grupos delincuenciales y habitantes de calle para la venta y el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. Luego de un consejo de seguridad en la localidad de Teusaquillo, donde se analizó el balance delictivo y el seguimiento de las estrategias multicrimen y de seguridad ciudadana, se inició con el proceso de demolición de un predio ubicado en la misma localidad, que estaba siendo utilizado para el expendio de drogas. Este predio que ustedes están observando se estaba prestando para expendio de estupefacientes, para una olla, lo que uno llama corrientemente una olla. Este inmueble, ubicado en la calle 57, número 1847, había sido allanado por las autoridades en varias oportunidades y funcionaba como un punto estratégico para el almacenamiento, comercialización de estupefacientes. Adicionalmente, llevaba más de siete años deshabitado. Este predio llevaba ya siete años sin ser habitado. Según la alcaldesa encargada, muchas personas de la comunidad habían pedido la ayuda del distrito para la demolición del lugar. Estaba presentando graves riesgos, por ejemplo, hubo un incendio, un incendio que podía afectar precisamente a toda la comunidad. Los titulares del derecho de dominio son la Sociedad de Inversiones Don Pepe S.A.S. En esta casa han ocurrido varios incendios, pues habitantes de calle la frecuentan para dormir allí, prendiendo fogata. Según la ciudadanía, la casa y su actividad delictiva afectaba el sector, es decir, generaba inseguridad y la mala percepción de la misma. Y aunque el inmueble está deshabitado, han ocurrido varios incendios, pues habitantes de calle lo frecuentan para dormir allí, prendiendo fogatas. Según las autoridades distritales, la más reciente demolición de esta casa se suma a la intervención de un predio realizado en septiembre en la localidad de Los Mártires, que era usado por la organización delincuencial Los Maracuchos, para planear y cometer acciones criminales. La clave es no quedarse solo allí, sino tener luego una intervención social que permita que el tejido social se adueñe del espacio, lo apropie y genere unas nuevas condiciones para que la criminalidad no llegue a apropiarse nuevamente de esta zona. De acuerdo con los expertos, esta sería una de las estrategias de la administración distrital para aumentar la percepción de seguridad de los bogotanos. La demolición de este tipo de edificios y de infraestructuras mejora la percepción de seguridad, disminuye el riesgo de hechos delictivos en la región y, por supuesto, fortalece la capacidad de transformación social del territorio. Otros aseguran que este tipo de hechos no generan el impacto que se busca. Si se tumba o no se tumba una casa, eso es absolutamente coyuntural y no impacta de manera formal e importante las estructuras criminales. Los reportes indican que el lugar ha generado una zona de miedo que afecta la percepción de seguridad, perjudicando a la comunidad. Asimismo, afecta al comercio y hoteles cercanos. Vivía mucha gente ahí, muchos indigentes. Sí, bastante peligroso este sitio por esa casa desocupada tanto tiempo. En la casa funcionaba un restaurante, pero también en algún tiempo se hacían fiestas swingers. Es que era un guaridero, había mucho expendio de droga, todo ese tema. Se manejaba mucho indigente y venían y hacían ahí, digamos, el consumo. Finalmente, en varias ocasiones, el cuadrante del CAI San Luis ha realizado actividades de registro, cuando el predio ha sido invadido por ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Bueno, y a propósito de estos predios en extinción de dominio, como el que estábamos viendo en Teusaquillo, el presidente Petro llamó la atención sobre los bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales. Hoy desde la Fiscalía se anunciaron algunas acciones frente a esa situación. ¿Cuáles son esas acciones, José? Jonathan, la principal acción frente al tema es la apertura de una mesa técnica que tendría como objetivo establecer cuál es el inventario de la Sociedad de Activos Especiales. Pues según el presidente Petro, hay algunos de ellos que están en el aire. El presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunciaron la apertura de una mesa técnica de alto nivel, articulada por las entidades estatales con el fin de determinar si existen irregularidades con la información de los bienes que la Sociedad de Activos Especiales tiene en su poder. Si encontramos circunstancias que impliquen iniciación de procesos, o inicio, perdón, de procesos penales por algún tipo de hecho que sea constitutivo de delito, nosotros adelantaremos esto en el marco de este grupo especial de investigación. Según el funcionario, estos bienes que se le han incautado a la mafia y de acuerdo con las órdenes presidenciales deben ser utilizados para el beneficio de la gente. El jefe de Estado indicó que la SAE cuenta con un estimado de 25,7 billones de pesos, de los cuales un porcentaje no está registrado dentro del inventario. Existen 25,7 billones de pesos y hoy de varios de esos billones no tenemos información. Pues estamos en el preámbulo y con los indicios terribles de quizás uno de los hechos más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional. Además, la Sociedad de Activos Especiales manifestó que se iniciará la entrega de predios en el Caribe colombiano. Anunciar que durante los primeros 100 días de nuestra gestión estaremos haciendo entrega mediante derechos de uso, cambio de uso en tierra fértil, particularmente en el Caribe colombiano, de más de 60 mil hectáreas. Por su parte, el fiscal confirmó que durante su gestión dentro de la entidad se han registrado 19,587 bienes con extinción de dominio, de los cuales la mayoría de estos son bienes urbanos, casas, vehículos, dinero, joyas, oro, aeronaves y embarcaciones.